¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡O bella juventud! Que adornas mi existir Con la eterna inquietud del amor Sublíbes la emoción Que era mi corazón La alegría de amar y vivir Hoy mis sueños ya se han realizado Ya la primavera llego a mí Trayendo el amor con que he soñado Para así poder vivir feliz Hoy mis sueños ya se han realizado Ya la primavera llegó a mí Trayendo el amor con que he soñado Para así poder vivir feliz Oh bella juventud que adornas mi existir Con la eterna inquietud del amor Sublime es la emoción que da mi corazón La alegría de amar y vivir Juventud donde vino, pan ante el cristalino Donde evocan sueños e ilusiones Con alegres canciones que en inquietos caminos Va centrando fe en los corazones Cuando nuestras miradas se encuentren Un bello mensaje al corazón De mi para ti silentemente Te enviará con digna vocación Cuando nuestras miradas se encuentren Un bello mensaje al corazón De mi para ti silentemente Te enviará con digna vocación Oh bella juventud que adornas mi existir Con la eterna inquietud del amor Sublime es la emoción que da mi corazón La alegría de amar y vivir La alegría de amar y vivir A нас, la alegría de amar y vivir A mantenemente La alegría de amar y vivir Con la y vivir La alegría de amar y vivir